Hace bastante que pensé en entrar, bueno, el chat de Tierra este es súper antiguo y tiene más años que andar para adelante Y hace un montón que, no sé, mira, ahora mismo son las 3 y media de la tarde, ¿vale? Por lo menos aquí en España Voy a entrar, tío, a hacer el gilipollas un rato y a ver si sale algo, ¿no? Voy a ponerme un nick de una tía y a ver qué pasa A ver, vamos a ponernos un nick así un poco provocativo O un nick normal, pero que sea de una tía, ¿no? Porque cuando aquí la gente ve un nombre de una mujer se vuelven todos locos, no la... En fin, no voy a hacer... Me gustan los coñitos rasurados, ¿qué coño es esto? Aquí yo no quiero entrar, no hay una sala más normal Hostia, no veas si hay peña aquí, ¿no? ¿Qué me estás contando? Madre de mi vida, qué gente más enferma, pa' atrás, pa' atrás Me llamo Sofía88 No tengo contraseña y yo quiero entrar en ligar ¿Eso qué es? ¿Ese sonido? Hola, ¿qué tal? Ya me ha hablado uno Muy bien ¿Y tú? Vamos a empezar algo así normalito, ¿no? En plan... ¿De dónde eres? Nací en... Malasia Pero vivo en Andorra Tira Vivo en Barcelona ¿Y tú? ¿Qué te trae al chat? Yo Madrid Tío, esto es muy triste lo que estoy haciendo ahora mismo O sea, lo estoy haciendo para subirlo a un canal y de cachondeo Pero yo ahora me estoy sintiendo hiper... Y yo que son las 3 y media de la tarde Como pueda haber gente cachonda las 3 y media de la tarde Necesito dick In my ass Cuéntame algo de ti ¿A qué te dedicas? Esto parece un bot Esto, este chaval no parece ni de verdad Soy... ¿Cómo se llama la gente esta que cría caballos? En plan que pone... Coge a un caballo Y lo pone encima de otro para que follen ¿Cómo se llama eso? Eh... Ayudante para que follen los caballos Voy a poner en Google A ver qué me sale Vídeo pornográfico con 2 caballos Vídeo de Zofilia Esto no lo quiero ver yo Yo quiero ver... Eh... ¿A qué te dedicas? Eh... Trabajo en la granja de mi tío Yo que sé Ordeño vacas Eh... Tienes pareja Pero... Y yo Te estoy respondiendo Espérate, ¿sabes? Un respeto No, no tengo pareja Pero escucha Que... Entras mucho por el... Esto parece un bot Me estás leyendo Joder, que no se escribí Ahora con el exhibidor de estas imágenes Es más cómodo enseñar fotos Cómeme la polla A ver qué me dice Cómeme los huevos Uh, me ha hablado otro Me ha hablado otro Miguelso, Miguelso Espérate, Miguel Ahora voy Bien, ¿de dónde eres? De Guatemala Pero vivo En Cádiz Yeah, I like this ¿Edad? ¿Tú qué eres, policía? Este interrogatorio que viene XD de LOL Epic Este está todo rayado Está todo rayado Saber de ti Guapa A ver, le he preguntado Que si le gusta ver vídeos en YouTube A ver qué me responde No Ja, ja, ja Pues no tenemos Nada que hablar Hasta siempre Pelele Bloquear usuario Ok, venga A chuparla A ver, de venir Tú, qué tal Hola, guapísimo ¿Cómo está? ¿Cómo está? Respóndeme Oye ¿Estás? Hola Todo gobiante tú Jeje ¿Y el que te dedicas? A vivir Normalmente Trabajo en una granja Ordeñando vacas Rasurando cojones de caballos ¿Y tienes novio? Sí Pues no Quiero uno Para que me ayude A rasurar caballos Pasa de mí Me dice ¿Cómo eres? Este chaval ¿Y cómo eres? Soy alta Rubia Calva Con pelos En el sobaquito ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Te gusta vestir Pero chaval Que te he dicho que tengo cojones Pero vamos a ver ¿Tú eres mongolo? ¿O naciste Por el culo? Venga, bloquear Coño La gente aquí está subnormal Tío A ver tú, morenazo Hola, chiquilla ¿Qué tal? Oh, todo mal En verdad Ayer Murió Mi Mi hámster Vaya Es duro Tú eres gilipollas, chaval Sí Lloré mucho Pero ahora estoy mejor Vengo al chat A conocer a alguien Que me apoye En este duro momento Al que le pueda Comer Todo El cimbrel También ¿Para qué mentir? No Jaja Me gustan Los cimbreles Sí, 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 sí Eso está bien Este está automotivado Este se cree que Yo qué sé Un buen cimbrel Te puede sacar del apuro O sea que tú no eres un bot Eres una persona de verdad Eres lamentable El mío es de 20 Ajá Muy bien Interesante ¿Tienes Skype? La puedo liar mucho aquí Este tío no me lo coger Es un cagao Hermano Eres un cagao de mierda Te borro Y te bloqueo A chuparla Fácil El MD Show Forever Venga El artículo 45 del código civil Habla de matrimonio Así que no sé Qué sentido tiene con el dolor de dos palas Que por cierto No sé si es cierto Que tomas tantas cosas O te ríes de mí Hombre macho Son las 4 de la tarde Se supone Que eres abogado Y estás en un chat Para ligar Pues sí Me río de ti Venga Un abrazo Sentencia firme A tomar por culo Ofu la gente Te pones a insultarme Vete al carajo Eso para dónde es Qué asco me estoy dando No os metáis en estos sitios De verdad No sirve de nada O sea Ir a la calle En la calle se conocerá gente Que valga más la pena que aquí No te metas aquí Vale No te metas Porque si te metes colega Pues te vas a encontrar Un tío que se llama No sé qué Te va a decir Que te mide la polla 20 Vale Y te va a querer agregar a Skype Y en Skype Lo que vais a hacer Es que te va a enseñar la polla Tú vas a estar Mirándole la picha Vale En tu casa Y es muy triste No juegas estas cosas Juegas al Barbie Que es más Está mejor el Barbie Que esta mierda ¿Sabes lo que te quiero decir? Venga Suscríbete Adiós Adiós